Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, París se prepara para recibir los Paralímpicos, desmontando y transformando algunas instalaciones como en la Plaza de la Concordia, mientras que sedes como Roland Garros mantendrán su función para la nueva cita con el deporte. La Plaza de la Concordia, que fue escenario de deportes urbanos como el breaking, será el lugar de la ceremonia de apertura de los Paralímpicos con capacidad para unos 65.000 espectadores. El estadio bajo la Torre Eiffel, donde se disputó el voleiplaya, se adaptará para el fútbol para ciegos y el Estadio de Francia de Saint-Denis seguirá siendo el epicentro de los Paralímpicos para atletismo. Aunque muchas instalaciones seguirán en uso, se realizarán ajustes en diseño y accesibilidad para adaptarse a las necesidades de los atletas paralímpicos. Para el presidente de París 2024, Tony Stanguet, se ha demostrado la capacidad de Francia, dijo, de hacer las cosas bien y ahora llega la segunda vuelta. Hemos preparado para ustedes un programa excepcional para estos Juegos Paralímpicos. 4.400 atletas en 22 deportes. Todos los países estarán representados. Será absolutamente extraordinario. La cuenta atrás ya ha empezado para los Juegos Paralímpicos, que tendrán lugar entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!